para atendernos a nosotros. Más temprano. Más temprano que nuestra hora, porque él está en otro lado, digamos, por cuestiones laborales. Así que tuvo que levantarse más temprano todavía, porque en Miami, si no me equivoco, tenemos una hora menos, me parece. Sebastián Sosa es CEO de RIMAX Argentina y Uruguay. Te saludamos aquí desde Tandil. Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena. ¿Cómo estás, Sebastián? Claudio Rodolfo, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Me escuchan bien ustedes? Muy bien. Perfectamente. Impecable. Y con un fondo muy colorido. Mira, Claudio, estoy haciendo todo lo que no hay que hacer, pero no encuentro un lugar en este hotel. He pedido, por favor, bajar un poco la música ahora, pero el único lugar que tenía tiene un mural tipo, no sé, cubano, una cosa así, viste. Mirá, el fondo te da muy bien y la música acá no se escucha, así que quedate tranquilo. Buenísimo, buenísimo. Gusto verlos. Recordaba esta mañana, mientras que me levantaba, que ustedes han sido de las pocas personas y equipo hoy en Tandil que he podido visitar y ver presencialmente. Creo que fue por allá, por fines de febrero, comienzo de marzo, nos vimos. Exactamente, sí, señor. Y bueno, y ahora hay novedades importantes en RIMAX, vienen trabajando permanentemente, y hay una necesidad de alguna manera que tenía el sector y que tiene que ver justamente con un índice para calcular el precio del metro cuadrado. En este sentido, RIMAX ha avanzado para hacer algo con una universidad, si no me equivoco, ¿no? Así es, correcto. Nosotros hace, en realidad hace mucho tiempo veníamos con ganas de ver si podíamos hacer algún aporte, algo distinto en el sector, porque yo lo que notamos es que hay mucha desinformación, y yo creo que cuando hay desinformación, cuando no hay transparencia, gana, a veces uno puede manipular, confundir, y entonces nosotros decíamos, a ver, de qué manera podemos nosotros, ustedes saben que en el resto, en otras partes del mundo, todos ustedes, digamos, saben, pero el mercado inmobiliario funciona un tanto distinto, es decir, cuando uno va a hacer una operación, el gobierno concentra toda esa información, uno la blanquea y está disponible, y está disponible para la persona que va a comprar. Aquí uno cuenta con los registros, las inmobiliarias de repente no ponen esa información en un lugar común, y muchas veces a su vez también, digamos, los valores que ponen no son los valores que representan. Entonces dijimos, ¿cómo podemos nosotros, que con el correo del tiempo fuimos a estar construyendo un banco, digamos, de mucha información, cuidando, por supuesto, que también toda la confidencialidad y el cuidado, y no queríamos salir solos, nos pareció que sería bueno si pudiéramos tener el sello, el aval, la metodología, la cabeza, la objetividad también, de repente de otras partes, ¿no? Así que nos juntamos con la Universidad de la SEMA, del SEMA, y con Reporte Inmobiliario. Y el equipo nuestro, conjuntamente con ellos, la verdad que elaboró algo que yo creo que tiene mucho valor, y creo que con el tiempo la gente se ha dado cuenta del valor que ellos tienen. Sebastián, la importancia, digo, para poner en contexto esta cuestión de determinar cuánto vale un metro cuadrado, tiene que ver, a ver, por un lado quizá con la volatilidad también en algunos aspectos del mercado inmobiliario, pero cuando uno va a comprar un departamento, va a comprar una casa, se encuentra con valores tan disímiles, tan diferentes, de un metro cuadrado quizá en propiedades que están a tres cuadras de distancia. Creo que esto a ustedes les ha pasado, les pasa, y por ahí un cliente que solicita un valor, otro cliente que solicita otro, más allá de la tasación. ¿Esto viene un poco, de alguna manera, a encauzar esto? Sí, 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 lo que yo confío que con el correr el tiempo, Claudio, ocurra es eso, porque lo que pasa es que, esto lo hemos conversado yo creo que en otros momentos nosotros, si la referencia que yo estoy utilizando es la referencia de lo que la gente pide por la propiedad, versus lo que la gente paga por la propiedad, esa referencia es danina, es tóxica, es errónea, porque, vayamos a un ejemplo quizás más cotidiano, lamentablemente en la Argentina, lamentablemente en la Argentina, comprar y vender una propiedad hoy sigue siendo, y a menos que en la Argentina solucionemos unas cuantas cuestiones de fondo, sigue siendo para un 7, 8, 9% de la población. Vayamos a algo de repente que creo que muchos más hemos hecho, que puede ser vender o comprar alguna vez un auto usado, todos podemos ver que en algún portal o en algún lugar, y esto nos ha pasado, viste, Claudio, cuando de repente uno va a vender su auto, que vos decís, ah, no, mi auto es el más lindo, es el mejor, bueno, ¿cuánto vale tu auto? No, mi auto vale tanto. Entonces vos tomás como referencia lo que están pidiendo por un auto similar al tuyo, y siempre le agregás ese componente emocional. Ah, no, no, pero el mío es un poquito más lindo, el de Claudio, porque al mío yo le agregué un pasacacete, viste, aquella época, entonces ese pasacacete es más especial, yo le puse estas luces, entonces el mío vale tanto más. Lo mismo pasa con la casa. Tomamos referencia, no, mira, piden por esa casa, piden 2.400 dólares en metro cuadrado. Bueno, pero piden, una cosa es pedir, y otra cosa es que alguien pagó por esa casa. Entonces, lo que el índice real de metro cuadrado que hemos elaborado para ayudar a la gente le va a dar una referencia, de vuelta, es una referencia, es una referencia, y por el momento lo tenemos solamente en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, porque una de las cosas que la universidad insistió muchísimo, y la gente del reporte inmobiliario, es que nosotros queremos, este índice, Claudio, va a estar saliendo todos los meses. No es una foto de un momento, sino que estamos construyendo una película, ¿no? Entonces, como ellos querían realmente continuidad, quieren un volumen importante para poder, digamos, sentirnos cómodos hablando de ese valor de metro cuadrado, queremos, o sea, eventualmente vamos a ir a los barrios de Buenos Aires, eventualmente vamos a ir a las plazas del interior, donde tenemos un distinto volumen en la red RIMAX. Entonces, por el momento de la ciudad de Buenos Aires, pero ahora vas a tener una referencia, una referencia para el monoambiente, dos, tres, consolidado, y decir, mira, esta es la referencia, pero yo sé que es la referencia de lo vendido, no de lo que están pidiendo. ¿Me explico? Correcto. Y esto seguramente puede llegar a ir variando según, bueno, en el caso de Capital Federal, según el barrio, ¿influye la época del año, por ejemplo, en la que se realiza una operación? Bueno, va a ir variando, Rodolfo, mira, tu pregunta es buena, va a ir variando, va a ir variando, por supuesto que va a ir variando, por ejemplo, te digo ya, el dólar en estos momentos viene haciendo picos nuevamente, venía tranquilo, estaba estabilizado, y ahora nuevamente el dólar se está moviendo. La teoría diría, y ahora como esto de vuelta se va a hacer todos los meses, nos va a mostrar, va a validar o no lo que estoy diciendo el índice, la teoría diría que con el dólar subiendo, y como recién lo escuchaba Martín Tetaz ahora lanzándose a política economista, lo que él decía es que no es que el dólar se hace más fuerte, sino que nuestra moneda pierde valor. Y las propiedades, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, en el interior, bueno, ustedes en Tandil, por ejemplo, el campo, hay propiedades que también se venden en dólares, y después hay otros mercados que están en pesos. Pero en dólar, en dólar, las propiedades del índice, lo que deberíamos ver, que va a estar en dólares, lo que deberíamos ver, por ejemplo, que el índice va a ir bajando, el valor de la propiedad va a ir bajando, en la medida que el dólar, por ejemplo, siga aumentando. Y no sé si es tanto en la estación del año, yo creo que lo que va a responder son las situaciones, a la volatilidad que puede tener el dólar, a la situación sociopolítica, digamos, del país, alguna crisis, alguna palabrita de más que de repente diga a nuestro presidente, o lo que fue, lo que ocurre en las calles, más que nada, yo creo que a eso va a responder el valor del metro cuadrado, y por supuesto que después está la oferta y la demanda, en estos momentos hay una sobre oferta, hay un inventario muy grande, y si bien, y la demanda, perdón, y la demanda está un poco más retraída. Correcto. Te iba a preguntar, Sebastián, sobre qué variables ustedes trabajan a la hora de darle ese valor al metro cuadrado, ¿cuáles son las variables que desde la universidad, que desde el reporte inmobiliario, y obviamente el equipo de RIMAX, tienen en cuenta a la hora de determinar el valor del metro cuadrado? La metodología es bastante compleja y completa, yo te voy a dar una síntesis, y no porque no quiera aburrirlo, sino porque voy a ser honesto, porque excede también, Claudio, mi IQ, mi coeficiente, la universidad insistió, como yo decía anteriormente, en que sea un número, que nos sintamos cómodos, y que los sellos que están ahí puestos, hay mucha información tirada en esa matriz, hay mucha información tirada en esa matriz, y a partir de acá se van a poder hacer cosas, en la medida que después el volumen lo vaya permitiendo, una de las cosas que por ejemplo está puesta en la matriz, pero no está segmentada todavía ahí, como recién les decía, es el barrio, hoy se está tomando solamente, o sea, la cantidad de dormitorios, el metro cuadrado, y después lo que se ha trabajado con respecto al precio, es, se llaman los outsiders, cuando de repente vos tenés esos puntitos, esos puntitos negros que pican, y que pueden estar muy arriba, muy abajo, y es buscar realmente que no distorsionen un valor, y que cuando uno, que haya, al mismo tiempo tiene que haber heterogeneidad, pero también tiene que haber homogeneidad, es que haya un orden, entonces por supuesto que el valor, el metro cuadrado, es todo residencial, es todo residencial, y lo que por el momento, y si bien hay PHs, hay departamentos, hay casas, por una cuestión de volumen, solamente en este momento se están tratando departamentos, pero tenemos la tipología del departamento, tenemos la ubicación y el barrio, que por el momento, como les decía yo, no se está colocando, tenemos proximidad de repente a medios de transporte, hay mucha información muy rica, una de las cosas que quisiéramos elaborar, Claudio, por ejemplo, que se nos van ocurriendo ideas, ¿no es cierto?, acá, es volver un poco más hacia atrás, nosotros el índice lo hemos comenzado a partir de enero del 2020, o sea, pre-pandemia, y ver un poco también cómo la pandemia ha ido afectando, pero nosotros sabemos, nosotros sabemos, que el sector inmobiliario ya viene de una crisis, y lo que quisiéramos ver es un poco cómo empezó a pegar toda la mega devaluación que viene sufriendo nuestra moneda, ya hace unos cuantos años, entonces ahora queremos ver si podemos construir un poquito más el túnel, digamos, el índice para atrás, pero por el momento más allá de toda la información que está ahí, Claudio, lo que podemos comunicar es, en los metros cuadrados, físicamente es amplio, es la ciudad de Buenos Aires, y la tipología son departamentos, y después son cantidad de ambientes de esos departamentos, la idea es seguir construyendo, porque vuelvo a decir, sobre esa planilla hay mucha información, que puede ser, y va a ser muy útil, y esto va a ser muy útil, y no lo dijimos, esto nosotros estamos confiando de que va a ser útil para el consumidor final, es decir, para vos, para mí, Claudio, cuando vayamos a comprar un departamento, una propiedad, vamos a tener la referencia de lo que se está pagando, como clientes, como consumidor final, pero también para el operador inmobiliario, porque muchas veces lo que ocurre, es que por desconocimiento, el operador inmobiliario, que de vuelta, está utilizando como referencia lo que se sigue pidiendo, entonces, vienen a vos y te dicen, Claudio, no, sí, pedí tranquilo, pedí tranquilo tanto por tu casa, porque el departamento que está al lado tuyo, piden, piden un poquito más, bueno, piden, pero, lo que hay, hay una brecha, en muchos casos, hay una brecha hasta del 30% de lo que están pidiendo, muchas veces, o sea, 20, 25, 30% inclusive, porque dentro de RIMAX, lo que nosotros sabemos que hay, dentro de RIMAX, y nosotros somos, un tanto más, eh, lo estoy aturdiendo, pero es lo último que les digo, esto es como, esto es como cuando, hay una imagen muy gráfica, que si la fuéramos a pensar, una pirámide, cuando uno sale en un valor de mercado, cuando uno sale, entre más lejos está el valor de mercado, más lejos estás, y menos población, vos tenés que va a venir a hacerte una oferta por tu casa, entre más cerca, vos te acercas, y si la base de la pirámide, es el valor de venta del mercado, de lo que, no de lo que piden, sino que están ofreciendo, y pagando por una propiedad similar a la tuya, vos te acercas, entonces cubrí, si tenés la mayor, la base, la base más grande, y tenés la mayor población ahí, donde pueden venir a ofertar por tu casa, entonces, lamentablemente, cuando uno toma como referencia, lo que están pidiendo, yo me estoy parando acá arribita, de la pirámide, y estoy perdiendo un montón de esa población, que podría venir, a ofrecerme algo, por mi casa, entonces confiamos que el índice, va a ser de ayuda, para el, para el propietario, y para setearse, y ubicarse donde va a estar ayudado a su casa, y también para el operador inmobiliario, que le va a venir, y te va a decir, Claudio, mire, mire, el señor cliente, yo creo que, yo creo que en referencia a esto, el valor de su propiedad, debería estar más bien cerca a este lugar, ¿no? Bueno, justamente esta brecha, esta diferencia, tiene que ver con lo que ha ocurrido, en el último tiempo, esa baja en el valor de las propiedades, que se ha dado, y que algunos propietarios no la asumen, y esto, ¿cómo juega en el momento o no, de hacer operaciones, cómo influye en el mercado esto? Y sí, y sí, es totalmente así, lo que te pregunto, o sea, a ver, se empiezan a acumular propiedades, porque no se venden, entonces, se empieza a generar un dique, una represa, por así decirlo, se va subiendo el nivel del agua, digamos, ese dique, y es producto de que las propiedades no salen, esas propiedades no salen, bueno, primero, por un lado, porque ha bajado un poco la demanda, a raíz de que nunca creo que ha habido, creo que nunca ha habido, una penetración de la financiación tan baja, creo que como en estos momentos, o sea, hoy estamos en un piso, ustedes recordarán que cuando yo estuve de visita, les conté que hemos lanzado conjuntamente con la gente, estamos asociados en una plataforma, en una aplicación, que une a personas para prestar plata, y si bien en un mes de repente, a través de préstamos entre personas, se pueden llegar a hacer 10 préstamos hipotecarios, en la ciudad de Buenos Aires, eso representa, eso representa más, o sea, ya es dos dígitos de penetración de mar que llega, de la cantidad de préstamos que se dan, para que nos demos una idea, de que 10 préstamos hipotecarios, ya hoy supera el 10% de los préstamos que se están dando, o sea, es una locura, ¿cierto? Entonces, Rodolfo, a tu pregunta, se está acumulando el inventario, yo creo que por dos motivos principalmente, uno, es porque hoy, si bien a nivel internacional, el metro cuadrado en dólares está bajo Argentina, está muy alto para el asalariado, o sea, está muy lejos el valor del metro cuadrado, y a su vez, acá viene el punto tuyo, en la percepción de la persona que está vendiendo, quiere más por su casa, entonces, entre que la demanda, es corta, la gente pretende algo distinto, y ahí se empieza a generar una acumulación, y sí, y acá es un punto también importante, de repente, si alguien está escuchando, que está queriendo vender su propiedad, es también un punto importante, si yo de repente, quiero vender mi casa, y yo quiero vender mi casa, y viene Rodolfo, que es mi agente inmobiliario, y me dice, mirá, Sebastián, yo quiero tanto por mi casa, entonces, yo digo, bueno, está bien, vamos a ponerla en el precio que vos querés, y yo sé que estamos desfasados, yo sé que estamos desfasados un 15%, ¿ok? Es un poquito más, pero en un mercado de vacas gordas, ¿qué ocurre? El valor, cuando hay poca oferta, y mucha demanda, el valor de la propiedad en aumento, entonces, es como cuando, es como cuando alguien te dice, bueno, che, vos andas arrancando, que yo te encuentro a la salida, yo te encuentro, ¿entendés? en la ruta, y los caminos se juntan, convergen, porque los valores de la propiedad van en alza, Rodolfo, en este momento, ¿qué ocurre? Los valores van en baja, ¿sí? El índice, el índice que nos hemos sacado sobre valores reales, muestra que los departamentos en la ciudad de Buenos Aires, reales, reales, han bajado un 11%, eso es real, a ese 11% vos le tenés que agregar lo que la gente pide allá afuera, ¿ok? Esto es solamente dentro de la RIMAX, esto lo único que muestra es la caída real de lo que se pagaba versus lo que se paga, no es lo que se pedía versus lo que se paga, entonces, el punto, el punto lo que yo quiero decir es, cuando vos venís en caída, y vos querés pedir esto, y vos tenés un desfasaje, en el momento que vas a salir al mercado del 15%, si hay una caída, nunca te vas a encontrar con esa persona, porque el mercado sigue cayendo, y vos estás hoy en una diferencia del 15%, mañana esa diferencia va a ser del 30%, entonces, lo que yo le diría a una persona que está queriendo vender su propiedad, es que asimile esa diferencia hoy, porque esa diferencia puede ser más grande, y acá hay otra pregunta, que es muy válida que alguien se la esté haciendo, es decir, bueno, pero pierdo, yo siempre digo, una de las cosas que nosotros enseñamos, y compartimos dentro de nuestra red de emprendedores, y nuestra red de corredores, y el martillero, RIMAX, es que, es muy importante ser honesto, ser íntegro, ser sincero, y ayudar a la persona a tomar la mejor decisión, para él, para ella, entonces, a veces uno dice, bueno, pero entonces, si la mejor decisión para Claudio, es para todo el mundo, lo que tengo que decir, la verdad es que no venden estos momentos, y yo digo, no, eso también es incorrecto, y les cuento, por ejemplo, un ejemplo, mi madre, está en una situación, digamos, de que falleció su mamá, su abuela, sus hermanas, lo que fuera, y ahora está generando también una situación, a veces, digamos, entre una familia, lo que una hermana necesita, versus lo que otra quiere, entonces, para ella, por ejemplo, yo decía, digo, mamá, a vos, independientemente de lo que esté pasando en un mercado, vos querés vender, vos necesitas vender, porque la tía le está pasando tal cosa, porque la otra tía le está pasando tal cosa, entonces, muchas veces vemos de que, ah, no, pero mira cuánto va a valer mi departamento, yo creo que es importante que, es, cuál es la necesidad que uno tiene, además, además, Claudio, fue una cosa importante, si yo vendo hoy, para comprar también hoy, o sea, lo que yo voy a comprar también, va a estar a unos 80 centavos del dólar, o 85, o 75 centavos del dólar, entonces, alguien se le cayó algo en la cosa, entonces, lo que yo digo es lo siguiente, si yo, si yo, voy a comprar de repente, para agrandarme, o sea, ahí rápidamente, te digo, eso es bastante lineal, te digo, mirá, si vos estás vendiendo 80 metros, para comprarte 120, vos vas a hacer un buen negocio, pero, es muy personal esto, es muy personal, porque la compra de la casa, nosotros compramos nuestro departamento, en el que estamos actualmente, en nuestra casa, en el que estamos actualmente con Doty, estamos contentos de lo que hemos comprado, y lo compramos justamente, después que empezaron a pasar las uvas, ahí es donde empezó también una baja, yo me acuerdo que Doty me dice, bueno, mi amor, pero compramos más, le digo, mi amor, vamos a estar en esta casa, un montón de tiempo, o sea, olvidemos no, y además uno empieza a hacer cosas que no tienen lógica, empezás a arreglar la pared, arreglar la cocina, arreglar esto, arreglar lo otro, entonces la compra de una vivienda, es algo muy fuerte, es algo muy fuerte, y uno tiene que comprar inteligentemente, comprar buena ubicación, comprar buena ubicación, pero comprar principalmente algo que a uno le guste, y tener el asesoramiento de alguien de confianza, hay dos cosas que son importantes, cuando uno realmente va a buscar una casa, es comprar un corredor, un agente, inmobiliario, que sea profesional, y por otro lado, que te inspire confianza, la integridad, los valores que trabaja una persona, porque saben que, hoy, hoy en este mundo en el que estamos nosotros, lo que sobreabunda es información, entonces lo que uno necesita, no necesita que venga alguien también y te diga, mirá, encontré esto, porque hoy, un comprador inquieto, lo encuentra, lo que necesita es que te diga, si Claudio, sabes que me hablaron muy bien de vos Claudio, quisiera que me ayudes, Claudio es una persona competente, es una persona, también una persona íntegra, es una persona honesta, es una persona que me inspira, y que digo, sabes que, yo creo que Claudio me va a ayudar, me va a ayudar, y va a buscar mi mejor interés, y eso es lo importante hoy, porque hay manipulación muchas veces, y eso es lo importante, fue Claudio para mí, trabajar con alguien de confianza, y ojalá que toda esta información también, que hoy está ahí arriba, ayude a la gente a tomar mejores decisiones para ellos mismos. Seguro, la confianza, estamos hablando con Sebastián Sosa, CEO de RIMAX, Argentina y Uruguay, Sebastián, para ir liberándote ya, hablemos un poquito de Emprende con Propósito, cómo va este emprendimiento, destinado a emprendedores, fundamentalmente, y que se generó, creo que con el comienzo de la pandemia también, no era una semillita que vos tenías ahí muy arraigada, pero con el comienzo de la pandemia, tomó mucha fuerza. Mirá, me tocaba el tema y ya me sonríe el corazón, debo reconocer que me apasiona el tema, estamos, la verdad que, bueno, estuve con ustedes, a partir de ahí teníamos que continuar por el país, vamos a esperar ahora que venga el calor, que se termine de vacunar la gente, y vamos a retomar esta iniciativa, de recorrer el país, visitando las oficinas, adheridas a nuestra marca, que es algo que realmente amo hacer, si llega a ver alguien acá, Mirta, escuchándonos con el equipo, mandarles un cariño a nuestro equipo, linda gente ahí de Tandil, me encanta estar con la gente, y Emprende con Propósito, es como, es este proyecto del cual hemos hablado, que va más allá de las murallas de RIMAX, y es conocer historias, y compartir historias de otras personas, que están alineadas con nuestros valores, va bien, va bien, dedicándole tiempo, estoy acá en estos momentos, como dijiste vos, en un viaje de negocio, teníamos que regresar hoy, pero, además de todas las situaciones que conocemos en la Argentina, que está ocurriendo, nos han postergado el regreso, así que cuando me vine para acá, dejé varios episodios grabados, justamente para poder seguir, todos los martes sacamos un episodio nuevo, lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, inclusive sacamos una versión resumida en YouTube, Emprende con Propósito, o Sebas Ose Emprende en Instagram, y lo que buscamos ahí, mira, en este viaje, te cuento rápido Claudio, algo que realmente me apasiona, en este viaje vinimos a compartir, y a hacer una entrevista, y a hacer un programa exclusivo, para nuestros líderes, de la coorganización de la red RIMAX, con un mentor, con un héroe mío, Joel Maxwell, un autor, un líder, era una persona increíble, enorme, reconocido mundialmente, por la influencia, y le contaba un poco esto que estamos haciendo, yo creo, y charlábamos de esto, esto que yo creo que lo hemos conversado nosotros, para mí uno cuando, si alguien está del otro lado, lo está escuchando, de repente emprendedor, emprendedor, empresario, yo creo que, que tiene, que tiene, por distintos motivos de la vida, razones de la vida, que dentro de ellos, seguramente, tiene que ver el esfuerzo, la dedicación, porque nada viene gratis, y uno a veces puede, uno a veces puede, tener un poquito, de suerte, yo creo que, hay un muy pequeño lugar, para la suerte, vamos a decir que hay un poquitito, yo creo que gran parte, es mérito y trabajo, pero, a cualquier persona, que creo que tiene un poco, tenemos la responsabilidad, de devolver, y ayudar a otras personas, y, y eso es lo que tiene que ver, con la empresa, nosotros, somos privilegiados, con Doty hoy, somos unos afortunados, pasamos mucho tiempo, muy duro, RIMAX costó muchísimo, siete, ocho años, remándola en el dodo, en el rojo vivo, pagando cuentas, endeudado hasta la médula, y, y hoy podemos, hay que comenzar a, a levantar fruto, de ese esfuerzo, y hoy podemos, y, y, estamos viendo como la gente, dentro de nuestra empresa, se le va bien, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a algunas personas, vaya bien también? Y eso tiene que ver con Emprendi, y ahí, todos los martes, compartimos un, un episodio, tenemos invitados, eh, pero trato de martes por medio, martes por medio, soy una suerte monólogo, estoy solo, y comparto experiencias, errores, aciertos, cosas que iba aprendiendo, y muchas veces son cosas, Claudio, mismo, que, a veces hago terapias en vivo, o sea, de repente agarro un tema, que, que me está atravesando, que lo estoy viviendo, y que digo, a ver, bueno, así como lo manejaría yo, así como lo estoy manejando yo, ¿no? Así que, y estamos comenzando con otra, también, la otra dinámica, así que si alguno está escuchando acá, y lo quiere hacer, sepa que nos puede escribir a podcast, también podcast, arroba, emprende con propósito, punto com, punto ar, y si nos escriben, o si nos escriben por Instagram, estamos comenzando con una, una idea nueva, que es, cada tanto también hacer un podcast, donde lo único que hacemos, es responder, todas las preguntas, de la gente, ¿no? Así que, estamos ahí, y estamos ahí con el deseo, de agregar valor, de compartir, nos cuesta absolutamente nada, y es, es, realmente, es, es tal cual, es tal cual como sale y viene, así, así lo recibe la persona que está al otro lado. Sebastián Sosa, presidente de RIMAX, muchísimas gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, realmente, un placer escucharlo, como siempre. el gusto, el gusto es mío, la verdad que, es siempre un placer, le dije a Claudio, estamos acá haciendo malabares, en este viaje, pero así a gente especial, son ustedes, y dije, vamos, vamos a acompañar, sepan disculpar ustedes el fondo, y un poco el ruido, la luz, y todo eso, pero, un saludo grande a Doty también, Sebastián, por favor. Se le han dado, se le han dado. Un abrazo, buen regreso, eh. Hasta pronto. un cariño de la mano a los dos. Gracias. Sebastián Sosa, charlando con nosotros, CEO de RIMAX, Argentina y Uruguay, un saludo grande para, también para la gente local, acá para Mirta Leguizamón, para Pablo Cárcano, un saludo grande para, para ellos también. Exacto, en Colón a 1200. Exacto.